¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía, amigos! Estoy flipando, en serio, estoy flipando con esta noticia Y luego me llaman que soy un hater, en serio Pero ¿Cómo no puedes llegar a ser hater de esta compañía llamada Sony? En serio, ¿Cómo no puedes ser hater de esta compañía? En serio, hay que ser un puto cegado para no darse cuenta de estas cosas ¡Atentos, amigos! Cambiar de nombre en PS4 te puede costar muy caro en PS4 ¡Atentos! La posibilidad de cambiar de nombre en PS4 podría llegar en una de las próximas actualizaciones de Freeward de PS4 Pero, muy atentos a esto Porque tus trofeos, partidas guardadas en la nube y juegos comprados de PS4, PS3 Y PSP, se perderían en el proceso ¡Boo! ¡Increíble, en serio! ¡Increíble! Ahora empieza... ¿Cómo? ¿Cómo sabe Sony, verdad? ¿Cómo sabe Sony? ¿Qué le dice Sony a sus queridísimos fanboys de Sony? ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Increíble, en serio! Ahora, ya os podéis ir todos cambiando de nombre en PS4 que vais a tener que volver a comprar todo otra vez ¡En serio! ¡Sony os trata como si fueseis unos putos pringados! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Es increíble, amigos! ¡Es increíble! Luego, no entiendo cómo los fanboys de Sony defienden a esta compañía Y lo mejor de todo Es que... Es que dicen que por qué soy hater de Sony ¡Que por qué soy hater de Sony, en serio! ¡Pues cojones, capullos, por estas noticias! Es que no os dais cuenta que Sony os está tomando el pelo, señores No os dais cuenta, joder, en serio Mira que yo intento abriros los ojos, en serio Pero es que, madre mía, en serio Y luego me hacen vídeos de crítica que soy un hater de Sony, en serio Pero es que, joder, ¿cómo no vas a ser hater de una compañía? Que busca cualquier motivo para eliminarte los juegos Para que luego te lo tengas que volver a comprar todo otra vez, en serio Es que, joder, ¿no os dais cuenta, en serio? ¿Por qué creéis que no tenéis CrossPrayer con las demás compañías? Pues, muy lógico Porque Sony quiere que os gastéis el dinero en el backstory de Sony, joder En serio, ¿por qué creéis que no tenéis retrocompatibilidad? Muy fácil, señores Porque Sony quiere que volváis a comprar los juegos Joder, es que no os dais cuenta No os dais cuenta que Sony es una antética puta porquería de compañía En serio, es que, ¿en serio estáis tan cegados? ¿En serio estáis tan cegados? En este vídeo también me vais a dejar dislikes, en serio ¿Vais a defender a Sony a muerte, aunque os baje los pantarones? ¿La vais a defender a muerte, a que sí, fanboys de Sony? Es increíble, en serio No tendrías nada que temer Es increíble, es increíble, amigos Es increíble, señores Es increíble, pero atentos Si merece la pena notar, por otra parte Que el año pasado Sony avanzó El cambio de nombres de PSN World para 2018 Aunque no se especificó ninguna fecha Se dio a entender que esta característica Estaría disponible antes de la feria anual De la PlayStation Experience Claro, esto lo van a sacar cuando ya confirmen Eh, ya lo tengan todo claro Y lo hayan estudiado todo claro Si tú te cambias de nombre Vas a perder todo lo que has comprado, en serio Y lo vas a tener que volver a comprar otra vez En serio Realmente, ¿no pensáis que Sony se está riendo en vuestra cara? Fanboys de Sony ¿Realmente no lo pensáis? Sinceramente, ¿os parece justo que si cambiáis de nombre Vais a tener que volver a comprar todo otra vez? ¿Realmente ibais a perder todos los trofeos? ¿Realmente os parece justo? Ahora decirme Microsoft eso no lo hace, en serio Microsoft eso no lo hace Nosotros si queremos cambiar de nombre Ya podemos, en serio ¿Por qué? Porque Microsoft nos cuida, señores Fanboys de Sony Microsoft nos cuida Pero en cambio Vuestra compañía favorita Ya sabéis lo que tenéis Avertencia PS4 te borrará todos tus juegos Si te cambias el nombre ¿Y por qué? Porque Sony ha pensado Algún tonto fanboy de Sony Se cambiará el nombre Y se tendrá que volver a comprar Todos los juegos otra vez Ahora, dejarme dislikes Y comentar que soy un hater Vosotros, mientras Ahí la venta ha puesto en los ojos Increíble, en serio Increíble, en serio Cómo puede haber gente Que defienda a Sony En serio Cómo puede haber gente Que defienda a Sony Es increíble, en serio Aquí en Sonylandia En serio Todo el mundo Está metido en la secta En serio Todo el mundo Está metido en la secta Menos mal Que por ahora A mí no me han Por ahora Y espero que por nunca A mí no me han captado Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado por favor Dale like y compartir Como dirían los fanboys Soy Sonya, tete, venga todos juntos Tete, tete Eres un hater Hater Tete, tete Eres un puto hater Adiós